Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Hola, hola, aquí estamos. ¿Cómo estás? Bien, gracias, ¿y vos? Bien, bien, por dicho, aquí disfrutando el viaje a Guatemala. Ah, eso está bueno, hay que salir a distraerse. Estamos para las fiestas del 17, entonces, ir a bailar. Ah, sí, ahí se pone bueno el ambiente. Ajá. ¿Qué va? Para ver cómo estamos aquí. Acabamos de perder. No me... ¿Había algún reto o algo? No, no había. Ah, sí, había reto, ¿no? ¿Qué reto? No, no pusimos retos. Sin reto. Sin reto. Pero qué arrastrada me dio otra revancha, revancha, revancha. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Cuidado, yo sé que te vamos, y hoy sí te comí la verdad, pero yo sé que no me va a bajar. Sí. Que cualquier otra persona, así que vamos, y hoy sí. Bueno, hay que perder. Ustedes son más fuertes que cualquier persona. Ángelo. Eduardo Cácero. Ay, Gilito, precioso. Bien. Haga con reto, dice. Gracias. Vamos a ver a quienes tenemos. Herson. Entonces, Alphys, Broder, Bichos Demoler, Sensei, Herson, Uro, ok, 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 ok. Y Regisela, por arriba. José. Gracias, gracias, gracias. Vamos, Bichos. A ver. Y lo dice, Silvia, Orte. Qué viva. Zelda. ¿Dónde anda Griselda? Dice, ajá. Hola, Mari, ¿qué tal? ¿Dónde andaba? Valentín, gracias. Bichos Demoler. No, Demoler. ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Ay,坊, vos te he visto con el micro! ¡Eso! Vamos, gente, Demoler, Demoler, Demoler. Sabo, con la gente tenemos una batalla pendiente. Esos regalitos, Mariana Díaz. Hola, Mariana, ¿cómo estás, Marianita? ¿Cómo estás? Bichos Demoler. Paga, dice, gracias, ¿no? Misael, muchas gracias. Paga. Esos regalitos, esos regalitos. Gracias, Bichos Demoler. Misael, muchas gracias. Pichos Demoler. Pichos Demoler. Gracias. Ya. Cinco. Cinco regalitos. ¡Vuelta! Se lo fue. ¡Viva! ¡Cinco regalitos! Ahora en esto. ¡Gocita, gracias! Para mí, muchas gracias, Pichos Demoler. En esta tenemos que alcanzarla. Tenemos que alcanzarla. Ya mucha vergüenza pasamos. Gente, aprovechemos los puntos dobles. Quiere que le ponga música para que baila hasta abajo la bebé. ¡Uhú! Vamos, 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 chicos. Eli. Gracias, Bichos. Gracias, Eli. ¡Te amo! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos, Gerson! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos, aprovechémoslo! Quedan treinta y cinco, treinta y cinco segundos ahora, Puyel. ¡Vamos con todo, Démole! ¡No va a alcanzar! ¡No va a alcanzar! ¡Démole, Elisa! ¡Muchísimas gracias! ¡Te amo! ¡Gerson! Gracias, gracias, gracias. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aprovechemos estos veinte segundos que nos quedan! ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! ¡Vamos con todo! ¡No dejemos que nos pegue otra arrastrada, gente! ¡Qué pena! ¡Gerson, démole uno, uno más, Gerson! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Brother! ¡Démole, brother! ¡No me dejé sola, brother! ¡Por favor! ¡Ahora démole con todo! ¡Todavía se puede! ¡Uno, uno más! ¡Uno más! ¡Gerson, muchísimas gracias! ¡Le van a hacer un gran snide! ¡Le van a hacer un gran snide! ¡Y yo te lo presento! ¡Gracias, gracias, mis amigos! ¡Y yo te lo presento! ¡Gracias, gracias, gracias! A última hora siempre le hacen un snide. ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Si se puede! ¡Ecotroca dice esto! ¡Así se habla! ¡Vamos! ¡Todavía, todavía! ¡Ay! ¡No todavía quiero la batalla! ¡Todavía quiero la batalla! ¡Todavía quiero la batalla! ¡Vamos con todo! ¡Sí, van a hacer un snide! ¡Márdenas gracias! ¡No, hasta pena! ¡Me va a dar después de la web! ¡Gerson, muchísimas gracias! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos con todo, gente! ¡Vamos, no dejemos que no ganen! ¡Quitémosle esas nueve wins! ¡Qué vergüenza si nos dejamos ganar de nuevo! ¡Qué vergüenza! ¡Un minuto! ¡Hason! ¡Hason! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No va a alcanzar! ¡Quedan 30 segundos! ¡30 segundos y no va a alcanzar! ¡No! ¡Vamos! ¡Valentín, muchas gracias, pichos! ¡Joder, démosle con todo! ¡Vamos, quítémosle esas nueve wins! ¡Hason! 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 ¡Esas nueve wins! ¡Son nueve wins! ¡Quítémosle! ¡Ya no tiene una gran arrastrada! ¡Vamos! ¡Démosle una arrastrada! ¡Nosotros también vamos! ¡Sí se puede! ¡Le van a hacer un snide! ¡Le van a hacer un snide! ¡Ahora, ahora! ¡Uy, ya está rompí la bolsa! ¡Ahora, ahora! ¡No! ¡Se lo fue súper arriba! ¡No! ¡Hason! ¡No le vas a caer! ¡No! ¡Que valga la pena! ¡La manteca, paquete! ¡Ganá! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí que nos van a regañar! ¡Juela! ¡Que valga la pena! ¡Ay, sí que valga la pena! ¡Juela! ¡No! ¡No m***! ¡Le podemos! ¡Juela! ¡Le quitamos las nueve wins! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dame un break! ¡Dame un break! ¡Me cansé demasiado! ¡A ver! ¡Gerson! ¡Gerson! ¡Gracias! ¡El MVP de la noche! ¡Gerson! ¡El MVP de la noche! ¡Gerson! ¡Ay, perdón! ¡Gerson! ¡Elisa también! ¡Mona, gracias! ¡Jennifer, gracias! ¡Brother Joel! ¡Muchísimas gracias! ¡Y el otro brother! ¡Y José, Francisco, Tobar, Emerson y Silvia Ortiz! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, David! ¡Gracias por compartir! ¡Le ganamos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Le ganamos! ¡No estarán ahí aquí abajo los bichos! ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.